Pues aquí estamos en Toy Story Land, una de las áreas completamente nuevas en Disney's Hollywood Studios. Como Walt Disney Imagineers, la cosa principal para nosotros es poner a todos nuestros visitantes en la historia. Y me parece que Toy Story Land lo va a hacer perfecto. Entonces, la historia empieza con Andy. Son todos los personajes que conocemos de las películas de Toy Story. Entonces, sabemos cómo es Andy y que tiene una imaginación bastante buena. Entonces, estamos en el patio donde él ha usado todos sus juguetes y ha podido crear todo lo que vemos aquí que es Toy Story Land. Entonces, tenemos una montaña rusa, Slinky Dog Dash, que Andy más o menos la diseñó. También tenemos Alien Swirling Saucers, donde vamos a tener música, los vehículos que dan la vuelta de un lado para otro. Entonces, vamos a tener un poco de todo para la familia entera. Slinky Dog Dash va a ser una atracción para la familia entera, para los niños hasta los adultos. Porque nos pone en la historia de algunos de los juguetes que nosotros podíamos haber tenido de cuando éramos pequeños. O nos pone en la historia de lo que es Slinky y los personajes que conocemos de la película de Toy Story. Entonces, una de las cosas que es muy bonito de Slinky Dog Dash es que más o menos da al recorrido por todo lo que es Toy Story Land. Y es algo que es bastante bonito. Sí, no nos podemos perder de Toy Story Mania. Una de las atracciones más populares aquí en Disney's Hollywood Studios. Ahora va a tener una entrada completamente nueva que va a ser parte de lo que es Toy Story Land. Por el día va a ser increíble, pero también va a cambiar mucho a la noche. Entonces, vamos a tener luces completamente diferentes y va a iluminar lo que es Toy Story Land en una manera que va a ser increíble. Pues me gustaría invitar a todos nuestros respetes para venir aquí a Toy Story Land. Me parece como para nosotros, como Walt Disney Imagineers, estas son las historias que nosotros creamos para todos nuestros visitantes. Y son historias y áreas que hemos estado construyendo, que hemos estado imaginando para años y años y años. Y para nosotros saber que en un par de días va a estar aquí todo esto lleno con todos nuestros visitantes y si van a poder ser parte de estas historias que conocemos de la película de Toy Story, pues va a ser algo muy bonito para nosotros.